Pax, queridos hermanos, un saludo desde este lugar que la naturaleza le ha dado tantos dones de belleza. Estoy aquí en visita con la hermandad de este lugar y les envío un saludo muy fraternal a todos. He pasado unos momentos muy agradables con los hermanos y en un rececito que hemos tenido, y por eso vengo aquí a visitar estos lugares maravillosos. Ojalá que algún día todos puedan reunirse y venir aquí también a disfrutar de las maravillas de la naturaleza que ha puesto en este lugar llamado Acapulco. Con todo mi amor de maestro para ustedes les envío este mensaje deseándoles todo lo mejor en su vida. Gracias, queridos hermanos. Pax.